Bien, y luego la pueden imprimir, no hay ningún problema. Bien, guardamos los cambios y ahí está. Bien, seguimos. Entonces dice la forma corta. Hasta ahí yo tengo variables, está bien, tengo variables, la que yo quiera. Pero imagínense que esta variable está bien, mes vale 12. Pero en algún momento del programa, de la ejecución del programa, generalmente es un algoritmo, se llama esto. Un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿sí? Comienza creando la variable, le da un valor, la imprime, le crea otra variable y le da un valor. Bueno, es una secuencia de pasos para llegar a una finalidad. Eso es un algoritmo, la definición de un algoritmo. Cuando le pregunte qué algoritmo, bueno, es una secuencia de pasos para realizar algo. ¿Sí? Obvio, los pasos tienen que estar bien hechos para realizar algo. Bien, entonces, aquí fíjense que yo tengo la variable mes. Pero, ¿qué pasa? Está bien, vos creaste la variable y le diste el valor. Pero esa variable, ¿le puedo cambiar el valor en algún momento del programa? Por ejemplo, en la línea 16. Y sí, vos lo único que tenés que tomar es que agarrar las variables, que sería mes, y le vas a asignar, sería como la flechita, y otro valor, no sé, 20. Y ahí, ahora cuando la imprima de nuevamente, acá vamos a poner actual. ¿Sí? Y acá vamos a poner más mes. Mes actual, mes actual. Y a este le vamos a poner, bueno, mes anterior. Anterior. Ahí está. Bueno, no existe el mes 20, ¿no? El mes 2 le vamos a poner. Ahora, yo quiero que me digan aquí, ¿qué iría a imprimir aquí? La variable, ¿con qué valor se va a imprimir en mes actual? ¿Qué iría a aparecer aquí? ¿Va a aparecer 12 o el 2? Y seguro ustedes dijeron el 2. El último valor va a tomar. Si a usted le preguntan, ¿cuánto vale la variable al final de la ejecución? Vale 2. Un instante antes valía 12. Pero aquí, lo único que hice es cambiarle el valor. Nada más. Por eso es variable, porque va cambiando de valor a lo largo del programa. ¿Sí? Aquí vale 12 en el momento de la creación, pero en algún momento alguien dijo, lo programo, no, quiero que vuelva a 2. Entonces, lo puede cambiar tranquilamente. ¿Cómo se cambia? Bueno, fácil. Agarro la variable y le asigno el valor que quiero. Es lo mismo que acá. Agarro la variable y le asigno el valor que quiero. Nada más. Lo que sí quiero que vean esto es la forma larga, porque lleva dos pasos. Y esta es la forma corta de creación. Luego, con esas variables, es más, a edad, luego en la línea siguiente, un poquito más abajo, yo podría hacerle... A la edad, no, me equivoqué, era 24. Entonces, ¿qué van a ver aquí en edad? ¿34 o 24? ¿Cuál es lo que irían a ver en esta impresión de la edad? ¿Cuánto irían a ver? ¿34 o 24? ¿24? Vamos bien, a ver quién se juega por el 24. ¿24? Las variables van a tomar el último valor antes de la impresión. ¿Sí? Ahora, si ese cambio, obvio que después de imprimirla, obvio que va a mostrar el 34, el valor actual hasta ese momento de la línea, 34. ¿Se entiende? Las variables pueden cambiar de valor, no se queden con que siempre van a valer 34, luego van a ver que cambian las variables. Por eso es variable, el nombre de variables es que las cajitas van cambiando de valor a lo largo del programa. Bien, ahí está. Usen la forma corta o la forma... Forma corta o la forma larga. Siéntanse libres de usar cualquiera. Ahora, va a haber momentos que nos va a convenir usar esta y va a haber momentos que nos conviene usar esta. Ustedes mismos se van a dar cuenta. Hay veces que necesitamos tener primero las variables creadas y luego le damos un valor. Pero hay veces que necesitamos que la variable ya tenga un valor inicial. ¿Sí? Entonces eso ya lo van a ir aprendiendo a medida que sigamos avanzando con el curso. Bien. A ver. Bien. Perfecto. Entonces hemos creado una variable. Y yo voy a poner este para que se vea. Aguantenme ahí. Bien. Entonces hemos creado forma corta, forma larga. Lo mismo ustedes pueden hacer con las demás variables. Hemos creado una variable entera. Ahora, yo acá abajo lo que quiero hacer es crearme otra variable. Vamos a crear otra variable. En mi caso voy a crear una variable para abordar el precio de la harina. El precio de la harina seguro en la vida real es doble. ¿Sí? Porque es dinero. Así que si el dinero a veces puede ser con coma. ¿Sí? En cuanto cuando pagas en un súper. Entonces el precio. Precio de harina. Si quieren poner harina. Bien. Aquí algo más. Las variables no me la pongan así separada. Porque si no, no sabe si son dos variables. ¿Sí? Pongan la junta. ¿Sí? Si quieren poner precio de harina. Algo así. Tienen que poner la primera palabra en minúscula. La segunda ya en la primera empieza con mayúscula. Y luego todo en minúscula. ¿Sí? No me pongan, bueno, precio de harina también puede ser. Pero bueno, quedaría mejor así. Que la segunda palabra ya empiece con mayúscula. Y ahí me doy cuenta. Precio, harina y se lee mucho mejor. ¿Sí? La variable es el nombre que ustedes quieran. En este caso voy a guardar el precio. ¿Cuánto estaba la harina? Estaba 37 con punto 55. ¿Listo? Para un valor doble tienen que poner punto. Y luego lo vamos a imprimir. Y aquí vamos a poner un mensaje que diga. Precio harina. Precio nada más. Precio. Y aquí vamos a mostrar esa variable precio harina. Control espacio y fíjense que pueden elegir la variable. ¿Sí? Si ustedes escriben un pedacito de la variable pre. Ahí le va. Control espacio le va a ayudar. Acá va a aparecer una lista de todas las coincidencias que compré. Y si siguen completando mucho mejor precio. Ahí ya está el descarte. O sea lo que encuentran. Precio harina. Entonces cuando guarden esta información. Ustedes la van a ver aquí. La impresión. Ahí está 35,55. Bien. Ahora yo le quiero preguntar a ustedes. ¿Esto es de forma larga o la forma corta estoy usando ahí? La que usé recién. Esta línea. La forma corta. Creé la variable. Y en ese instante le di un valor inicial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Ustedes pueden hacerlo de la forma larga, forma corta. Y darle el valor que ustedes quieran. Ahora vamos a crear. Ya queremos una variable entera. Doble. Nos faltaría una variable. Vamos a guardar el apellido del profe. ¿Sí? El apellido del profe sería un string. Un texto. ¿Sí? Oh no. Un apellido no. Guardemos un mensaje de WhatsApp. Un mensaje que mandamos a alguien a otra persona. Vamos a poner mensaje. ¿Sí? A esa variable mensaje. Yo luego le voy a asignar. A esa variable mensaje. Le voy a asignar un valor string. Que sería. Hola. ¿Cómo estás? Vas al curso. Soy Java. Ahí está. ¿Vieron? Escribí un mensaje. Un mensaje de texto. Entre las comillas. Entonces. Esta variable mensaje. Obvio que vale este valor. Si le hacemos una impresión. Si so. Y acá vamos a mostrar. Si quieren. Mensaje. Dos puntos. Y vamos a poner más. La variable mensaje. ¿Vieron? Se iría a imprimir eso por la consola. Y creo que lo tenemos aquí. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está el contenido de esa variable. ¿Esto está de forma corta o forma larga? ¿Qué dicen ustedes? Está hecho de forma corta o forma larga? Forma larga. Bien. Perfecto. Porque lleva dos pasos. La creo. Y en algún momento le doy el valor. No es siempre que va acá al lado. Nada más. En la línea de abajo. ¿No? Ustedes siéntanse libres. De darle el valor. Donde ustedes deseen. Por ejemplo. ¿Qué tal si esa variable mensaje. Yo la había creado. Al principio de todo. Hasta ahí. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Funcionaría o no? Yo la puse acá adelante ahora. Y aquí le estoy dando un valor. ¿Funcionaría eso o no? ¿O me daría algún error? ¿Funciona? Algunos dicen que sí. Otros dicen que no. Bueno. ¿Funciona? ¿Por qué? Porque la idea era. Si usan la forma corta. Crear la variable. Antes. Y luego la utilizan. No importa en qué línea sea. ¿Se entiende? No es que siempre va. Crean. Y al toque tienen que darle otro valor. Un valor. ¿Bien? No. Acá yo la estoy creando. Y acá abajo se me ocurre. Para utilizarla. No habría ningún problema. ¿Bien? Eso tengan en cuenta ahí. Esto estoy usando la forma larga. Pero. ¿Sí? Algunos crean la variable. Y luego la utilizan. ¿Sí? Esto ya lo van a ver. ¿Sí? No. Pero estoy haciendo ver. Que no es que siempre pongan así. Crean la variable. Y le dan un valor. Va a haber más adelante. Que ustedes necesitan crear la variable. Y en algún momento del algoritmo. Van a tener que darle el valor. No necesariamente al principio. En algún momento. Por eso les estoy mostrando esto. ¿Sí? En cuanto a esto. Como recién estamos empezando. Esto podría decir que es ordenado. ¿Sí? Creo. Y le doy un valor. Pero más adelante. Como les digo. Van a crear. Y en algún momento. Le van a dar el valor. ¿Sí? Ustedes tienen que saber. Qué variables tienen. ¿Sí? Tengo la variable mensaje. Edad. Mes. Tengo la variable presión de harina. Bueno. Y así. Perfecto. Entonces. Ahí se dan cuenta. Un ejemplo claro. Para que vean. Que no siempre tiene que estar. Creo. Y la utilizo. No. Crean. Y en algún momento. La pueden utilizar. No hay ningún problema. ¿Sí? Y luego imprimo. Esos serían los pasos. Creo. Lo utilizo. Y imprimo recién. Para ver. La información. Ahora nos faltaría. Una variable de tipo char. Claro. Vamos a crear. Una variable de tipo char. En este caso. Yo lo voy a crear de forma. Corta. Letra. Y que va a ser. Por ejemplo. El de TikTok. Le podemos poner TikTok. Ahí está. TikTok. Perfecto. Sería el. El. Hashtag. ¿Sí? Y aquí vamos a imprimir. Vamos a escribir. Vamos a escribir. Vamos a escribir un mensaje. Vamos a poner TikTok. TikTok. Y dos puntos. Y acá vamos a mostrar. La variable de TikTok. Se escribir un control espacio. Y me va a ayudar. TikTok. Ahí está. Sí. Miren aquí. ¿Qué está mal aquí? En esta línea. ¿Qué estaría mal para ustedes? En esta línea. ¿Qué estaría mal? ¿O estaría bien? Miren. Yo seguro cuando ejecuto. Hay un error. ¿Sí? ¿Qué está mal? En esta línea nomás. Revisen acá. Las comillas. ¿Se dieron cuenta? Porque esto no es un char. Este mensajito que he puesto aquí. No es un char. Es un string. Por eso necesita. O requiere las comillas doble. Ahí está. TikTok. Ahí aparece. ¿Estamos de acuerdo? Obvio. Siéntense libres de cambiar la variable. Como ustedes quieran. ¿No? Después en algún momento. TikTok. Le van a asignar. No sé. Capaz que en algún momento. Usen el. Arroba también lo usan. Sí. La arroba creo que para mí sale. Ahí está. Sí. Entonces aquí. Aparecería en vez de esto. Aparecería esto. Un arroba. Bien. Ahora. ¿Qué más? Nos faltan los volume. Los volume. Podríamos crear una variable de volume. Sí. Que se llame ban. Y en algún momento del algoritmo. Le podríamos dar a esa variable ban. Un valor. Por ejemplo. Yo le decía que solamente puede valer true. O puede valer false. Ustedes elijan. Yo le voy a poner. Ahí está. Variable. True. Y luego. Voy a hacer la impresión. Para que ustedes vean. Que realmente se ve. No sé. Le vamos a poner botón. Aquí. Y voy a poner. La variable ban. Sí. O la variable botón. Si quieren le ponemos. Botón. Botón. Y botón. Generalmente eso. Hacemos en la página. En las páginas. A veces. A veces una página. Cuando está en true. Significa que el botón. Fue presionado. Si está en false. El botón no fue presionado. Sí. Ahí está. Botón en true. Significa para mí. Que el botón fue presionado. En mi página. Sí. Esto lo pueden poner false. También. Como ustedes deseen. Luego acá tenemos. Entonces tenemos un chart. Tenemos un boolean. No me estoy olvidando ninguna. Acá estamos un doble. Un entero. Y bueno. Aquí fíjense que he creado. Todas las variables. Dentro de la llave. Sí. Siéntense libres de crearlo ahí. Vayan probando. Y practiquen. Y esto es para imprimir. Si este no preñe. O si eso yo le digo. Bien. Bien. Y con esto terminamos. La parte de las variables. Chao. 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 Gracias.